Dentro de las obras que se vienen manejando dentro del proyecto de la Ruta del Sol, está el mejoramiento y la rehabilitación de las vías. Igualmente, la rectificación de 25 puntos críticos correspondientes a curvas internas y externas que darán lugar a la construcción de puentes. Los mejores diseños, identificando unos puntos críticos aquí durante el trazado, que nosotros vamos a hacer la solución. Vamos a hacer ampliaciones de tercer carril en cuatro kilómetros, no consecutivos. Vamos a tener cuatro tramos de tercer carril, que en total sumarán los cuatro kilómetros. Vamos a hacer algunas rectificaciones de los radios de curvatura de la carretera. Hay sitios donde el ancho de calzada es tan pequeño que viene alguna tractomula y es un riesgo para el usuario de la vía. En esos puntos haremos ampliaciones de calzada o haremos rectificaciones mediante pórticos, puentes. Igualmente, para la ampliación de las vías se hace necesaria la compra de algunos predios que serán identificados en la forma en que los diseños lo requieran. Para que estos predios que van a pasar a ser parte de la nación, de la ANI, permitan la intervención, la ampliación de las obras, la construcción de algunos segmentos nuevos, para eso necesitamos la colaboración de la comunidad. Es indispensable que las personas estén dispuestas a dialogar con los profesionales que enviaremos a tratar con ellos el tema de la adquisición predial. Ellos deben estar dispuestos a permitir el recorrido de su predio, que se les explique cuál es el área que se necesita para construcción de las obras, que junto con las personas que enviaremos hagan un recorrido en el que se haga un inventario detallado de cuál es el área, de cuáles son los bienes, las construcciones y las mejoras que están sobre el predio, para que luego el avalúo refleje lo más fielmente posible cuál es el valor de lo que se va a adquirir y que todo quede incluido ahí. Asimismo, algunos de los restaurantes tendrán que ser reubicados, aunque no todos tendrán que ser intervenidos. Hay unos que requerirán realmente su reubicación, no todos. Como ves, en este momento estamos en una zona amplia, que aunque la vía tenga su ampliación también, no afectaría al inmueble. Entonces, es importante que en este caso las personas no vayan a especular. Hay unos profesionales sociales, hay técnicos, hay abogados que los visitarán, que los acompañarán, y que sepan que cada caso se trata por separado y cada caso es único, cada caso tiene sus propias características. Según el gerente, con este proyecto se verá el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.